Un total de 59 investigaciones fueron llevadas a cabo en 2021 por la Policía Profesional de Migración, 56 de ellas por el delito de tráfico ilícito de migrantes y 3 por trata de personas, lo que dio como resultado 97 personas detenidas a través de las investigaciones, intervenciones vehiculares, operativos coordinados con otras autoridades en la región, específicamente entre Costa Rica y Panamá. El trabajo realizado de manera coordinada con las autoridades de Panamá que propició la desarticulación de un grupo de crimen organizado transnacional, caso denominado Crepúsculo, el cual nos permitió la detención de 33 personas, el decomiso de evidencia importante y lo más importante la protección de la soberanía de nuestro país. Las acciones realizadas permitieron desarticular organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de migrantes como haitianos, cubanos, africanos, entre otras nacionalidades del sur del continente. Recordemos que una víctima de trata es una persona que ha estado sometida a esclavitud, entonces cuando la Policía de Migración ejerce estas acciones operativas para desarticular una banda organizada justamente a esclavizar personas, niños, hombres, mujeres. En Costa Rica se desarticularon organizaciones que operaban en diferentes zonas, entre ellas La Brunca, desarrollando una logística de tráfico que iba desde Paso Canoas hasta el norte. En estas organizaciones cada miembro de los grupos criminales se distribuyeron funciones de manera conjunta para lograr recibir a las personas para trasladarlos de forma clandestina a través de sitios en los que alojaban y ocultaban a estas personas migrantes, quienes luego eran movilizadas por el territorio costarricense.